Música Ay, no apriete tanto Bueno, no se maricona ¿Qué estás escribiendo? Una carta ¿Para quién? Música Música Las Mil y Una es el segundo largometraje de la guionista y directora correntina Clarisa Navas y su título hace referencia al lugar donde se desarrollan los hechos El barrio Las Mil Viviendas Un enorme conjunto de monoblocks en las afueras de la ciudad de Corrientes en donde vive Iris, la protagonista de esta historia Iris es una adolescente especial, quizás demasiado sana e inocente para vivir en el mundo que la rodea En algún momento ella se define como un ángel y en cierta forma lo es Pero está en la edad de despertar del deseo de enamorarse y cuando Renata aparece en el barrio comienza la tensión entre ese ángel y algo nuevo que la atrae La gran interpretación de Sofía Cabrera es pura verdad En cada gesto aniñado afloran sus dudas sus miedos y sus nuevos deseos o algo parecido al amor que la atrae a un mundo más oscuro más peligroso y también más sensual encarnado en Renata Pero a través de Iris y su historia las mil y una nos introducen la vida agitada de ese barrio y de los adolescentes que pueblan sus calles Ese barrio que se nos mete a través de todos los sentidos con una cámara en mano que lo recorre de noche y de día siguiendo a sus personajes con esas luces amarillas que todo lo tiñen y con un gran trabajo de sonido a través del cual siempre estamos escuchando la voz del barrio en un plano lejano y siempre presente El sexo, la sensualidad explícita en los bailes de reggaetón el alcohol, la abierta diversidad y las charlas sobre sexo están siempre presentes en estos jóvenes que andan sueltos por el barrio Pero esto que podría remitirnos a una forma de disfrute y de libertad se parece más a un profundo desamparo una especie de revancha desesperada que no tarda en manifestarse en diversas formas de abuso y de violencia En ese entorno sexualizado y a veces hostil están inmerso Iris y sus dos hermanos que también lidian con sus deseos nuevos y confusos pero los vemos demasiado buenos, demasiado sensibles y frágiles para ese mundo que deben habitar Entre ellos se cuidan, se contienen, se abrazan y se protegen En esa casa desordenada y caótica reina a su manera el amor Afuera, las tentaciones y el peligro como la historia de Pinocho Las mil y una es narrada con crudeza y sensibilidad entregando momentos de belleza y lirismo como la escena en la que los hermanos corren detrás de los caballos desbocados o el momento en el que luego de discutir con el ex marido el papá de los chicos la madre de esta familia solo quiere poner música y todos bailan La directora de esta película, Clarisa Navas creció en este barrio y hay muchos elementos biográficos propios y de su entorno que le permiten narrar con autoridad y sensibilidad la historia de sus personajes y el pulso de este barrio En un punto, Las mil y una se me conecta con Pisa Virrafaso, la película de Staniaro y Caetano de 1998 Creo que comparten un mismo logro Encarnar el retrato crudo y lúcido de una generación y de una época Una generación de adolescentes distinta con otras tensiones, con otros problemas pero en definitiva con el mismo desamparo Las mil y una está ahora en Netflix ahí se puede disfrutar y si te gustó este análisis podés suscribirte al canal y hacer aquí los comentarios que quieras hasta la próxima Gracias por ver el video